Señores de TLRP, Robinson, Paola en la casa, el de Patriota Rectevel, el de La Rechazamos, Dile No, probablemente algunos de ustedes ya me conozcan. Amigos, yo quisiera dejarles saber a nuestro futuro presidente, el señor José Antonio Casas, que todos los que votaremos el 19 de diciembre, votamos porque tuvimos varias cosas de las cuales él habló, que nos interesó y nos tocó mucho. Y es por eso que nos sentimos interpretados por él y es por eso que queremos que salga presidente de la República y esperemos que eso no cambie. Y una de las cosas las cuales no debe cambiar es por esta. Se las presento. Su nombre es Katherine. Tiene menos de 20 horas de nacida. Un embarazo difícil, sumamente difícil de llevar. La mamá sufrió mucho. Existió la posibilidad de que ese embarazo, de que este nacimiento no se diera. Y aún así adquirimos el compromiso de poder asumir la responsabilidad que nos envió Dios. Nosotros queremos que en nombre de mi hija, de todos los niños y de todos a quienes amamos la vida, que el señor José Antonio Casas se comprometa a que al defender la vida y el derecho a la vida de todo ser que esté en el vientre de su madre, sea irrestricto. Señor José Antonio Casas, nosotros lo que le pedimos es que respete la palabra que usted ha emprendido con nosotros. Necesitamos que alguien defienda a nuestros niños. Decirle a nuestros niños, a nuestras futuras generaciones, que nada ni nadie les va a impedir que ellos vengan al mundo. Yo te invito este 19 de diciembre a que vote por José Antonio Casas. Invito también al señor José Antonio a que por favor sea claro con qué es lo que va a pasar con el derecho a la vida. No es negociable el derecho a la vida. Muchas gracias. Gracias.